También para la máquina de Ayrton Pérez, en cara a la recta, se va a poner en marcha, se va a alargar la carrera, allí está, el semáforo que se apaga, se va a alargar, alargaron, largo bien Panetta, Panetta que se va adelante, ahí están, doblando los autos en la curva número 1, Falivene que se mete segundo, tercero quedó, la máquina allí, de Franco Bodrato Mineto, están encarando ya la recta que los va a depositar en la curva número 3, doblando hacia la izquierda, se le ponía un cachito de costado, se le movía un poquito el tren trasero, allí, al auto de Falivene que va, lo voy a ir a buscar a Panetta, quiere cambiar la punta de la carrera, están negociando ya, la zona de la A, ese lenta para tomar contacto, con la recta se abre un cachito, allí Panetta va Falivene, por adentro, por adentro, por adentro, estira, 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 estira ahí en la olla, lo puede superar, cambia la punta de la carrera, ahora por afuera, quiere recuperar Panetta pero se abre demasiado A, va Bodrato, va Mioneto, quiere ser segundo, no, todavía no lo logró, todavía no lo consiguió y detrás, viene el campeón, viene Bautista Lorman, está en Né, dejando atrás la última curva, cierran la primera vuelta, el primer giro de carrera, va por adentro Falivene, va por afuera la máquina de Panetta, va, va, allí, Franco, va Bodrato, quiere ser segundo, lo pasó, allí a la máquina de Panetta pero se abre demasiado, a ver, la resolución de la maniobra, está segundo Franco, está segundo, Bodrato, Mioneto en una excelente largada, en una primera vuelta extraordinaria de las doce que tienen que recorrer aquí, a este trazado de mil tres metros de extensión, ahí está la imagen del puntero, señores, de Thiago Falivene, segundo está el auto correspondiente a Franco Bodrato, Mioneto, tercero está Santino Panetta, el cuarto es Lorman, el quinto es Ayrton Pérez, gran largada para el piloto de Luján, allí viene Bautista, que por ahora viene ubicado en la media docena de pilotos, los seis de adelante están negociando la última curva, ahí está la imagen de Panetta, que por ahora viene ubicado en la tercera colocación, trata de sacar el auto de la trayectoria sobre la máquina allí de Franco Bodrato, Mioneto, no le alcanzó, no le alcanzó para sacar el auto de la parte trasera del piloto de Devoto y en consecuencia se mantiene por ahora establecido allí en la tercera ubicación, dejaron atrás la curva número dos, se van a la curva de 90 grados, allí lo están, dejaron atrás, encaran la recta que los va a depositar en la zona de la excelenta, insisto, uno de los sectores más lentos que tiene este trazado de Ciudad Vita, doblaron hacia la izquierda primero, ahora hacia la derecha, tomó contacto con la recta puesta, vienen para la olla, ahí está Pérez que viene detrás del auto del campeón, del Neuquino, de Bautista Lorman, que por ahora se mantiene en la cuarta ubicación, dejan atrás la zona de la herradura, la doble curva hacia la izquierda que los va a depositar en la última curva, van a tomar contacto con la recta, vienen para buscar un nuevo giro, vienen para buscar una nueva vuelta de carrera, allí están, pasando frente a nosotros, cumpliendo ya la vuelta número tres, tres vueltas de carrera, van rumbo a la curva número uno y Pérez, ¡ay Pérez! Pérez que se tocó, se tocó ahí Pérez, Pérez que se tocó con Lorman, a ver qué pasó, a ver cómo está el auto de Lorman, Pérez que se fue un cachito para afuera, me parece que es superado por el piloto tucumano, por Bautista Daz, a ver si se confirma o no esa posición, allí están negociando la parte final de la recta que los va a depositar en este sector, en la zona de la excelenta, allí dejan atrás este lugar, desde un lado o del otro, lo vamos teniendo, vamos viendo lo que va sucediendo en pista con estos autos de la categoría Micromax, donde por ahora y solo por ahora, Fali Benevana, hay que ver cómo quedó, insisto, el auto allí de Lorman, también con el auto correspondiente, nada más y nada menos que a Bautista Daz, y ahí está Pérez, Pérez que viene adelante y va, y va Baudrato, va Mioneta para adentro, a ver, cambia la punta de la curva número uno, para adentro, es el nuevo líder de la carrera, sí señores, está primero Franco, está primero Baudrato, Mioneta, gran maniobra para saltar a la primera ubicación, está adelante Franco, está adelante Baudrato, Mioneta y se le viene otra vez, allí, la máquina de Thiago Fali Bene y Paneta que está tercero y el cuarto de la carrera, por ahora sigue siendo Lorman que se había tocado, me rectifico, con el autoadicto Pérez cuando estaban negociando la curva número uno, adelante por ahora, manda Franco, por ahora manda Baudrato, Mioneta, pero se le viene nada más y nada menos que Thiago Fali Bene que quiere recuperar la punta de la carrera. Y una pelea que hemos tenido a lo largo de todo el fin de semana, tanto Fali Bene, Paneta, como... Buena maniobra, ¿eh? Exactamente. Muy buena maniobra, Marcel. Muy limpia maniobra, para quedarse con la punta provisoria de esta final en la divisional Micromax. Ahí estaban negociando, estaban negociando ingresos a la curva número dos, bueno, ahí están, la lucha que se planteaba por las posiciones de atrás, y mirá, apa, se le viene Paneta y Fali Bene, atención a esta alternativa, se le viene Paneta y Fali Bene a la máquina de Franco Baudrato, Mioneta, ya prácticamente no hay diferencia entre uno y otro, ahí está Thiago, ahí está Fali Bene que quiere recuperar el lugar de privilegio, están dejando atrás la zona de la excelenta, encaran la recta apuesta, se van a ir rumbo hacia el tránsito de la olla, comienzan a volar hacia la derecha como usted lo puede apreciar, a través de la imagen que genera el equipo líder en transmisiones automovilísticas, somos carburando a través del streaming, estamos llevándole a todos ustedes la mejor escuela de pilotos que tiene la República Argentina, que se llama Rotax, que ha presentado más de 150 vehículos en esta presentación, la segunda del año, y a ver, y a ver qué pasa ahora, y ahí se escapa, se escapa un cachito, allí Baudrato, Mioneto, antes de llegar a la curva número uno y que se vuelvan a acercar, tanto Thiago Fali Bene como Santino Paneta. Los tres vienen soldados en una baldosa, no, se sacan diferencias, Baudrato sigue adelante, sigue conteniendo tanto el avance de Fali Bene como el de Paneta. Ahí están en el tránsito rumbo hacia la zona de la excelenta, los autos que están dejando atrás este sector, allí lo viene haciendo, me parece que viene girando o doblando más derechito, más redondito, eso es lo que quería decir Franco Baudrato, Mioneto, que allí Thiago Fali Bene, me parece que viene más redondito en cada una de las curvas, no así el auto de Fali Bene, por lo menos es lo que se podía apreciar recién cuando los autos dejaban atrás la excelente, encaran la recta principal y otra vez prácticamente una sola silueta, se forman entre los tres autos, va, va Thiago, va Fali Bene por adentro, estira el frenaje, cambia la punta, sí, pero se abre demasiado, va, va Baudrato por afuera, por adentro Fali Bene, señores, mantiene la primera ubicación, adelante está Thiago, adelante está, ahora Fali Bene, nuevo líder de la carrera, volvió a cambiar la punta y ojo porque se viene Franco, se viene Baudrato, Mioneto, estamos ya con siete vueltas, vamos a recorrer la vuelta número siete, vamos a cerrar este giro, vamos a abrir la vuelta número ocho, pero así pasaron por recta principal en la vuelta anterior, Marcelo. Exactamente, cuando la punta ya, como bien dijiste vos, Mauricio, cambió, ahora es Fali Bene, el líder, el segundo es Baudrato, tercera posición para Santino Panetta, cuarto lugar para Bautista Lorman, el campeón, quinta posición para el de Luján, Ayrton Pérez, sexto, el de Yerba Buena, Bautista Daz, séptimo lugar para Ignacio Díaz, octavo, Thiago Estrasolini, noveno, Pacheta, décimo, Maris Currena, décimo, primero, López, décimo, segundo, Pierangeli, sin vueltas, Santino Doreg. Cuando va Pérez, Pérez que va sobre Lorman, ahí puede cambiar la cuarta ubicación en la curva número uno, sí, ya está, ya está ahí Ayrton, ya está ahí Pérez, en la cuarta posición lo pudo pasar a Bautista, lo pudo pasar a Lorman, están girando en 52.8, giró Falivenes, 53.2, giró Baudrato, 53.0, giró Panetta, 52.9, había girado Lorman, 52.9, también giró Ayrton Pérez, desde el giro número 5, Santino Panetta, tiene el récord revuelta, 52.8.38, por ahora en esta carrera, ya están dejando atrás en la zona de la herradura, encaran la recta, van rumbo hacia la última curva, ahí está Pérez, ahí pasaba también Lorman, lo hace Daz, lo hace Díaz, venía Tiago Estrasolini, también encarando la recta principal, se escapa un cachito adelante, allí Tiago cuando estamos recorriendo las últimas tres vueltas, dos vueltas en realidad, y un poquito, para que termine esta competencia, la imagen que sigue al puntero, la imagen que sigue al sellado, 317, que es de Tiago Falivenes, que ya está encarando la recta, que lo va a depositar en la zona de la excelente, y Panetta, que lo va a ir a buscar a Franco, lo va a buscar a Bodrato, lo va a ir a buscar a Mionetto, atención a esta alternativa, hay tres décimas de diferencia, entre primero y segundo, poquito más de medio segundo, con respecto al tercero, Santino Panetta, ya dejan atrás la zona de la olla, se van a la herradura, el cuarto es Pérez, el quinto Lorman, sexto Daz, séptimo Estrasolini, octavo Pacheta, no menos Mares Currena, décimo López, el piloto de Perú, que está debutando este fin de semana en Rotax, un décimo está Pierangeli, décimo segundo Díaz, décimo tercero, Santino Oreque, que ni siquiera pudo completar una vuelta de carrera, recta principal, vuelta número 10, estamos a tan solo dos del final, dos décimas y media, había de primero a segundo, porque se viene otra vez Franco, se viene Bodrato, va Mionetto, lo va a ir a buscar, a ver si lo puede superar, bien digo, allí a la máquina de Tiago Falivene, están encarando a la recta, se van a ir rumbo hacia la zona de la excelenta, a ver qué sucede ahora cuando están, ya dejando atrás este sector, encaran la recta ahora, se vienen para la zona de la olla, veremos a ver qué sucede, van a comenzar a volar hacia la derecha, ahora el tránsito del ingreso a la zona de la herradura, la doble curva hacia la izquierda, ya fue historia, ahí están transitando a la recta que los va a depositar, en la última curva para ingresar en la recta principal, para que se muestre el cartel, blanco, con el número 1, en negro señal inequívoca, de que estamos recorriendo la última vuelta, último giro de carrera, va Bodrato, va Mionetto, lo va a ir a buscar, a Tiago Falivene, ahí lucha por la primera posición, ya dejaron atrás la curva número 2, se van a la curva de 90, ahí están, doblando hacia la izquierda, encaran la recta ahora, se van hacia la parte más lenta del circuito, ahí Bodrato que lo va muy viendo, Bodrato que lo va buscando, Falivene, que por ahora tiene un poquito más de motor, y llegó con cierta tranquilidad, al ingresar la excelente, mira para atrás, relojea también, mira para atrás, Franco Bodrato, Mionetto, están, dejando atrás la zona de la olla, se van, le quedan tan solo 3 curvas, ahora 2, para que termine la carrera, y Tiago Falivene se va a quedar con la victoria, ya, transitan la parte final, de la recta que los deposita en este sector, la bandera cuadro que lo esperaba ganar, Tiago, gana Falivene en Evita, va a ganar, ganó, ganó Tiago, ganó Falivene, ganó Tiago Falivene, aquí en Ciudad Evita, la segunda fecha del año para Rotax en Buenos Aires, la victoria se va para el sellado, 317, ganó Tiago, ganó Falivene, 3 segundos, Bodrato, Mionetto, a 2 segundos, a 2 décimas, bien digo, tercero Panetta, a 8 décimas, cuarto Ayrton Pérez, a 2 segundos, .4, quinto Bautista Lorman, a 3 segundos, .1, sexto Daz, séptimo Pacheta, octavo Estrasolini, noveno Marés Currena, décimo López, 11, Pieraligi, 12, Pierangeli, bien digo, 12 quedó, Díaz, a 4 vueltas, puesto 13 para Doré, que quedó aquí sin vueltas, en el puesto número 13 de la carrera, en una competencia que tuvo nada más y nada menos que a Tiago Falivene, desde la punta de la carrera, peleando con Franco Bodrato Meneto, la lucha que se planteaba por la primera ubicación, finalmente parecía que se iba para Devoto, la victoria finalmente quedó en manos de Tiago de Falivene, que se alzó con el triunfo en esta segunda fecha del año de ROTAX, Buenos Aires.